Gracias. Y con eso hemos tenido la posibilidad y el placer de tener tres invitadas de lujo para la lectura de hoy, que son Graciela Huinau y Carmen Berenguer, de Chile, y Carmen Ollé, de Perú. Y bueno, los dejo por Mariela. Bueno, quería recordarles que la FES se está realizando para celebrar el 30º aniversario de la primera versión del Congreso de Literatura Femenina Latinoamericana, que se realizó en Santiago de Chile en 1987, en el mes de agosto de 1987. Y entonces, a partir de esta celebración, estamos volviéndonos a encontrar y viendo cómo ha avanzado la escritura, la poesía. Yo tuve la suerte de ser parte de ese primer congreso original, así que para mí es un placer volver a ver a las escritoras que estuvieron allí. Y en ese grupo se han agregado escritoras más jóvenes también, nuevas invitadas, así es que ha sido una semana muy, muy activa. Bueno, ahora voy a dejarles la palabra a tres estudiantes de nuestra maestría de escritura creativa en español, que van a presentar a cada una de las autógrafas. Carmen Inda va a presentar a su tocaya, Carmen Ollé. Wilmira Uncoto va a presentar a Graciela Huinau. Y Esteban Catalán escribió un texto para presentar a Carmen Berenguer, pero como está de viaje, va a leer ese texto Juliana Muñoz. Bueno, muchas gracias. Carmen Ollé nació en Lima en 1947. Es una de las poetas más representativas del Perú. Ha incursionado tanto en la poesía como en la narración. Y ha publicado Noches de la Veranolina en 1980. En 1981, su primer poemario, Todo orgullo muy a la noche, porque hacen tanto ruido, una muchacha bajo su paraguas, retrato de mujer sin familia ante una copa. La ruptura de los géneros literarios de la prosa y el verso ha sido medulares en la obra de Ollé. A caballo entre la poesía, la crónica, la novela y la ficción, utiliza el lenguaje del cuerpo y convierte al cuerpo en el sujeto desde el que se enuncia. Cercana al universo de Batael, en su literatura, defiende el territorio de la transgresión como potencialidad de cruzar todos los límites y, en consecuencia, decirlo todo en relación al aprendizaje fisiológico y psicológico. Diversos autores coinciden en cómo, en Noches de la Veranolina, responde a preguntas ontológicas desde el cuerpo antes que desde la razón. Rosetta Di Paolo compara su experiencia en leer a Ollé con la experiencia chocante y trascendente de la lectura de Vallejo. Dernica Sonté resalta la obra de Ollé como un ejemplo de lenguaje poético, mordaz, y de hacer el uso de todos los lenguajes posibles con la misión de desarmar canones convencionales. Cito un verso de Blanca Varela de ejercicios materiales para aproximarme a la obra de Ollé. Convertir lo interior en exterior sin usar el cuchillo. Bajo una sociedad que critica, margina y hasta rechaza el cuerpo y las imperfecciones, Carmen Ollé escribe Tener 30 años no cambia nada, sabrá por salvo aproximarse al ataque cardíaco y al vacilado uterino. Dolencias al margen, nuestros intestinos fluyen y cambian del ser a la nada. Así es como comienza Noches de la Veranolina. En los poemas de Carmen Ollé se da una introspección y retrospección, una auto-observación y auscultación. Al ser el sujeto del cuerpo hay una mirada externa, una mirada de análisis. Nos acercamos a la erótica del cuerpo, pero es mucho más que la erótica como tal, pues el cuerpo es desde donde parte la voz. El lenguaje es específico y adquiere un sustrato anatómico. Desde lo fisiológico hace un discurso racional que en ciertos momentos puede resultar irreverente y escatológico. La voz se llama con fuerza en sus poemas y se alza en un mundo antropocéntrico en contra de convencionalismos y estructuras de poder, de posicionamientos y posiciones sociales. Cito unos versos más de Carmen Ollé. Anoche besaba a mi hombre y le suplicaba una nueva pose. Descontada la excitación, me faltaba un poco de aire por cierta contrariedad en la nariz para mantenerme de cubito dorsal. La pose es el esquema que traduce la manera de constituirse en los de arriba y los de abajo. Según López Marguiña, lo que presenta Ollé es un distanciamiento del cuerpo para reflexionar sobre él y sufrirlo. Es un cuerpo sujeto a juicio y a represión. Lo sufre porque es el centro de atención social, por ser un cuerpo de mujer, y porque hay una demanda de identificación con el cuerpo que el poemario cuestiona. En algunas sociedades viriles todo se confabula para que otros hablen de nuestro deseo, lo designen y retuerzan sobre este valor objeto y nos definen para siempre inválidas. Hay para esto masturbaciones secretas que son éxodos, solitarias defenestraciones a la luz de la lámpara, haciendo referencia a estos versos, podríamos decir que en algunas sociedades viriles todo se confabula. Las poetas tienden a ser encasilladas en estereotipos de género y la poética del cuerpo en lo erótico. En contraposición, Carmen Ollé, como he mencionado, escribe desde el cuerpo y realiza una propuesta androgénica más allá de la visión de hombre o de mujer. La temática de la obra de Carmen es del subsistir cotidiano, el quehacer doméstico, sin dejar de experimentar con la forma, con los lenguajes y tomando las variadas herramientas que el discurso literario ofrece. En su libro, ¿Por qué hacen tanto ruido? Desafiar de la manera perturbadora a lo privado. Según Blanca Varela, en el retrato no hay una lucha a muerte, sino a vida. Es una de las pistas de este laberinto que conduce a los otros más intrincados, la infancia, la madre, el desarrollo y la enfermedad, la pobreza y la humillación. El retrato de mujer sin familia y ante una copa nos invita a recorrer los paisajes interiores de la vida de una joven escritora de la Lima de los años 70. En esta obra de género híbrido convergen el relato, el ensayo y hace una entrevista ficticia a la novelista Patricia Echim. Como en los retratos de Bacon, Carmen Ollé, en sus textos, da la vuelta a la carne y lleva el lenguaje al límite. El lenguaje se convierte en el vehículo para la exploración y la mujer en viajera de su cuerpo y otros cuerpos y realidades. Quiero dar las gracias a Carmen Ollé por estar aquí esta noche y por compartir con nosotros su obra. Gracias. Graciela Winao, nacida en la localidad de Raue, ubicada a 36 kilómetros de Osorno, es reconocida por ser no solo poeta y narradora mapuche, sino que a partir del 27 de marzo del 2014 fue la primera mujer indígena en ingresar a la Academia Chilena de la Lengua. Winao ha mencionado que su labor en la academia se centra en exponer a la comunidad chilena los usos variados y correctos de la lengua indígena que han sido acogidos por la sociedad. Se enfoca en aportar transparencia y justicia en el correcto uso de los términos. Su participación en la academia es vista como cierto tipo de reivindicación de la lengua macudungún, que muchas personas desconocen su riqueza y los efectos que tienen en el español que se usa en el día a día. En el 1989 publicó su primer poema titulado La Loica, en 2001 lanzó su primer libro, titulado Walinto, que luego en el 2008 fue reeditado en castellano, inglés y mapudungún. También ha publicado Las nietas del brujo, 2003, coeditó la antología Hilando en la memoria Siete poemas, Poetas Mapuche y otras participaciones del 2006, Hilando en la memoria, Epurupa, Catorce Mujeres Poetas Mapuche en el 2009. Desde el fogón de una casa de putas wiliche, 2010, y su último libro fue Katri Leff, Vida de una Mujer Wiliche. El trabajo de Winao navega la discriminación, la identidad y una cosmovisión mapuche. Su trabajo es uno que nos invita a echar raíces, a cruzar ríos y no temer ser quienes somos. Winao es una mujer que te invita a nunca dudar de quién eres. En su entrevista del 2012 con Alan Hernández, le preguntan por qué la discriminación es un tema recurrente en sus textos, al cual ella contesta, porque eres el peor enemigo de la sociedad. Te discriminan porque eres pobre, porque eres mujer y además porque eres una wiliche. Hay que saber caminar por la vida con eso. Uno podría hacerse la tonta y hasta cambiarse de apellido. Hay quienes se ponen la mochila y salen a luchar en contra de la discriminación. Otros van a otros países donde no los discriminan y hayan un lugar más amigable. Pero mi opción fue tomar la mochila y poner mis raíces en la espalda. En China o en Macedonia seré una wiliche. Y no es eso lo que hacemos todos aquí, cargando con nuestras mochilas en la espalda raíces de un país, de un hogar. ¿Qué nos aguarda? Escribe Esteban Catalán. Aunque es una pena que no pueda estar aquí para presentarla, de alguna forma es una suerte poder presentar ausente a Carmen Berenguer. Como soy tímido, me permitiré declararle cosas que no podría decir de frente. Pero me cuidaré de no decir ninguna barbaridad. La primera vez que escuché de Carmen fue en voz de la poeta Gladys González. Yo tenía 20 años y había leído su libro, Gran Avenida, que precisamente hablaba de esa vía del sur de Santiago, en donde yo también vivía. En una entrevista en el diario, Gladys González decía cuáles eran sus poetas favoritos, un tal Nicanor Parra y una tal Carmen Berenguer. Como el libro de Gladys me había impresionado mucho y había sido en cierta forma mi primera ventana a la poesía, le hice caso y busqué libros de estos dos escritores fundacionales. Con Parra, y esto hay que decirlo en voz baja para no molestar a los fanáticos de la antipoética, fue un amor de verano, un pololeo fugaz, como decimos en Chile. Qué buena. Lo encontré gracioso, pero yo quería más. Quería alguien que fuera juguetón y a la vez pudiera hablarme de las contradicciones y lo violento que me parecía ya en ese entonces Chile, y esa fue Carmen. Habría que explicar que al resto de nuestros compañeros latinoamericanos, cómo es que uno puede querer y odiar tanto a Chile a la vez. Una recomendación inmediata sería leer a Carmen. Tanto como poeta, cronista o artista visual, su propuesta es a la vez reflexión sobre el lenguaje y opinión política. Su voz, cuando yo tenía 20, era provocación, compromiso social y nexos entre cuerpo y lengua. Es decir, más o menos todo lo que yo necesitaba. Carmen Belner se define como una poeta de la tierra y rechaza que deba existir una tradición que hay que seguir en la poesía chilena. Dice que la poesía no tiene ni leyes ni deberes. Su primer libro, Bobby Sands, Desfallece en el Muro, se situó como una voz de resistencia a la represión en una época en que, aunque ahora muchos se arroguen épica, solo unas pocas y pocos como Carmen fueron voz de denuncia. Hace una poesía sonora, intensa, musical, pero también es una artista visual comprometida con su visión crítica de la política y la cultura. Performances con las yeguas del apocalipsis, obras de teatro como Putas o Empleadas, o montajes multimedia como Perito y Traición. Todo esto no deja de ampliar la influencia que ha tenido Carmen en las generaciones posteriores de poetas como la misma Gladys González, Héctor Hernández o Paula y La Vaca, pero también en latitudes insospechadas. Hace un año, cuando estudiaba en la Texas A&M University, conocí al presigioso poeta uruguayo Eduardo Espina. Al saber que yo era chileno, me dijo que solo respetaba dos cosas de Chile, la selección de fútbol y la poesía de Carmen Bernier. No nos conocemos, Carmen, y esta tampoco fue la oportunidad, pero te debo la mejor explicación que me han dado de la lengua como palabra y creación poética. Es un verso tuyo que no se me ha podido olvidar. Es lengua que desea irte y limpiarte. Gracias. 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 Hoteles de Lima. En ellos la ciudad se pulveriza mediante el silencio inventor de palabras. Y como la lluvia que ahora cae sobre Menorca son solo instantes. Losas empotradas en paredes metálicas sin luz. Estudiantes igual habitaciones inmundas. Lavagos más amasijo de pelos y residuos de grasa llegan hasta mí para impugnar esta limpieza que es la casa que me somete maniáticamente. Despierto y me levanto de un caté viejo. Estoy inclinada en el B doble C. He venido del brazo de mi compañero de clase por un solo motivo. Buscando a Cira, a Elsa, a Margarita. La militancia no es una casa vieja del ritmo pobre o hedionda. Y aquí sin espejos ni tazas de mayórica aguantas las ganas de orinar o revientas. La impotencia silenciosa corta el flujo. La lluvia cae sobre el espacio abierto del jardín y estás dentro. Bajo el cobertor. En brazos de la mística. El infeliz muere en la esquina rosada. Gritan los pájaros fruteros violados. ¿Dónde está el peso mayor del estar allí? En el estar o en el allí. En el allí que sería preferible llamar un aquí. Debo buscar primeramente mi ser. Bachelard. Pues aquí estás tú. Hoteles de madrugada. Bañador. Caminando en el azul metálico de una calle desierta. Regresas. Y vento se hace en tu lecho. Y otra vez aquí. Allí. Igual viento. Molotov. Pezuña del poli. Margarita. Elsa. Sira. Esta frase. Se cansa de evocarlas. De mis contemporáneos manejan las dificultades de no ser trivial. El lagarto norte se ve los ojos muy fuertes. Vi París después de un viaje largamente sentada en la butaca del ferrocarril. Con la pequeña en brazos y la torre Eiffel partida por la niebla. ¿Qué son los campos elicios? O la bioconda. Sino el menage delegado a las jóvenes muchachas del tercer mundo. Lavar pisos. Refregar las estrellas. En un café del metrodion un amante de Neruda se divorcia y va en busca de una vida auténtica. Su ex marido, un solvente ingeniero, la manda a paseo. Y el pintor vagabundo y la dama burguesa nos filman unos instantes de llanto y risa que encuadran matemáticamente con el capuchino y el croissant al paso. Evelyn era más suave. En su taller, la madura holandesa nos mostró su escuela. Mi compañero dijo, el grado cero de la pintura. Figuras de piel oscura. Tonalidades de gris y naranja. Formas de vientre. Terco iris. África en pleno. Picasso decadentoso. O más tocable. Claro oscuro sobre materia en materia. Venus estreñida. Arte analítico. Ubicar la vagina y proyectarse en la página en el pellejo del burro. Danzar dados. Abrir el esfínter de la Venus. Evelyn no trabaja en la materia de ilusión. Evelyn, el arte es mi droga. El para sí es obsceno. Escribir es una realidad que dice Vicente para una mujer casada. Silvia Platt y sus Hollywood sin ventanas. O las cartas revolucionarias de Dianetti Prima. La tierra pide ayuda. Nuestros hermanos y hermanas arrinconan su infancia. Se preparan a la lucha. ¿Qué opción tenemos sino la de unirnos a ellos? En sus manos está la supervivencia del mismo planeta. La salvación del sistema solar. La liberación del planeta parte de mi liberación. Y esa necesidad es elitista. Un cuerpo que sufre insoportablemente. Exige al margen del sistema solar y las estrellas su liberación inmediata. Las relaciones con las partes de mi cuerpo no son teológicas. Son frustraciones. Derivados del dolor de un cuerpo fetiche. Hoy perdí un diente. Evacuación de una conciencia sufriente. Perdida de rigor. Hay algo más honesto que esta ley grave. La belleza de las piezas naturales intactas no es un humanismo narcisista. Hoy perdí un diente. Y hoy perdí un diente. Me extraí. Más allá de esta frase se sitúa otra cualquiera. Debajo de un mundo paradigmático bloqueado afirma su relación directa con el comportamiento sexual. La impotencia de ligar con el texto proviene de la práctica erótica mutilada. Desempleo sexual. O una fijación interfiere el juego. Y los muslos son como árboles petificados sobre el hecho. ¿Es acaso un melodrama? El unanista hunde los párpados. La mutilación no sabe. Tuve que hablar de la mutilación erótica. Ahora hablo del cuerpo mutilado. El innombrable. Perder los miembros y conservar los dientes. Que es carne. Pequete. La compasión paternalista, mis señores, es un atributo decente. Perder los dientes y no perderlo todo. Perderlo todo y no perder la vida. Conservar la vida y creogenizar el arte. Perder la vida y industrializar la muerte. Uno espera tener ochenta años para hablar de sí mismo. Hablar de sí mismo es un cuchicheo intermitente e inútil. La ciencia se vuelve bérica. Y hablar de sí mismo no es nada práctico, pero es una guerra. Esperar a tener ochenta años para hablar de sí mismo. ¿Dónde radica lo verdadero? En esperar o en hablar. Hoy se pierde un diente. Mañana un ovario. Hoy no ha de durar más que hoy o mañana. A lo sumo un mes. Hoy ocupa su puesto la porcelana o el oro. Y el estomatólogo a cambio recibirá su recompensa. Estoy en el Mediterráneo. Podría estar en cualquier otro lugar sintiéndome la misma criatura insólita y sorprendida ante los cambios de su cuerpo. La traslación de un cuerpo significa un corte. Se vuelve a ser. Y lo que nos ocurre aquí no nos hubiera ocurrido allí. Se crea esto con tanta fuerza. Con tan absoluta confianza. Que el regreso se nos figura un retorno a la frescura de la piel. Los dientes no se pudren allí. El rostro no se aja. La piel no pierde luz. Los parientes fallecen porque hemos partido. El pueblo estalla. Las familias se empobrecen. Se repueblan. Se sintetizan. ¿No es una teoría nerviosa de la historia? Nuestro tótem. Defecamos con soltura. Y es el único motor intacto. Si corona una era escatológica. La caca es tan poderosa como un pequeño complejo. Hasta ahí del libro Noche de Medina. Voy a leer poemas sueltos. Poemas sueltos que han sido publicados en diversas revistas, pero no en el libro. Este poema se llama Casa de Cusipata. Y está dedicado a la madre del Inca Garcilaso. El Inca Garcilaso, el primer mestizo peruano. ¿No? No se le llama así porque el padre era español y se casó con una princesa Inca. y luego la abandonó. ¿No? ¿No? Eh... Y cuando estuve en Cusco, entré a la casa, que es un museo. Entré sola y me emocionó lo que vi. Casa de Cusipata, a la madre del Inca Garcilaso. Casi un infierno sin luz, como ante el púlpito de San Blas, la calavera de Orcasitas. Señor, qué madera. He cerrado los ojos, Señor, y no me entretengo en el altar, aunque brille en marrón el oro por la plegaria impura. Ahí, la madre del bastardo, el Cordero de Dios. La princesa en casa, vagabundeo por la vieja ciudad. ¿Dónde he de verla por fin? Miro a los lados sin insomnio. ¿Acaso llegaré a comprender el ansia? Y ella, veneriza, solitaria, en alertarse a rodilla para besar la cruz. Peldaño, peldaño, da el beso maldito. Delgada sería la pequeña. El vestido de organdía azul luce con filamentos de oro una cintura fina. Los botines aún de moda. Al verlos, las boutiques se los pegaría. Beatífica, viajera. La princesa está en casa. Más a ti nada importa, pues de lejos le dices adiós. Una elegante silla negra está rota en el recibidor. El siguiente poema se llama El Praga y está dedicado a Giovanna Polarolo. Cuando viajamos a los pocos años que cayó el muro de Berlín. El Praga todavía estaba con los rezagos de la cortina de hierro. El viento corta el rostro en la estación de Schoenfeld. He podido olvidar que estoy acá camino a Praga para pensar en ti desde el este. Pésame mucho canto una voz en una radio lejana, como si fuera esta la última vez. La música en español nos persigue inútilmente, como si en realidad fuera la última vez. Mi compañera de viaje duerme sin conocer el peligro. El tren se separa de occidente, hacia un oscuro campo, hacia un oscuro destino. Solo los vietnamitas saben a dónde van y para qué. Nosotras, apenas a divisar a lo lejos algún puente sobre el Moldau. O una pasible plaza de rostros lánguidos y blancos que no se parecen a Kafka. Solo nosotras podíamos caer en un hotel con ese nombre. Kafka, habitación número 5. Y el Moldau fluye sin flotantes. Ella abre los ojos y mira melancólico el paisaje. También huye, pienso, de algún mal de amor. Los gendarmes duros y verdes nos detienen. ¿Viajeras? Sí, obsesas, como si fuera la última vez. Vacía mi mochila. Un frasco de crema re blanca es sospechoso, como el color de los ojos asesinos. Dos solitarias y el aire parece lleno de fantasmas. Una guardilla alta en un viejo edificio nos tienta. Los escritores y los artistas somos gatos arrasapados en los tejados. Soñó alientos gatos y sabios. Bravo ha sonreído después de mucho tiempo en la calle malastrana, vieja y barroca. Seguramente Kafka conoció a Felicia en ella y las delicias de Felicia. El mejor remedio contra el mal de amor es sobre todo el vino. Entonces vamos, paseemos por todas las tabernas, de noche y de día. No preguntes por Auschwitz que está en Polonia. En Bohemia corta el viento con bucuria. El café Mozart tiene sillones de tercio pelo púrpura y en Moldau fluye pérfido, olvidadizo. Y el último poema está dedicado a Mishima, un autor que yo aprecio mucho. Pero habla poco de Mishima, es un pretexto. ¿Quién te ama, Mishima? La rutina, esa enemiga, si tú y yo caminamos de la mano. O si tú y yo nos sentamos en un café a filosofar filosofía de viejos salapientos, marido y mujer al fin y al cabo. En la Martinica vivió Juan del Diablo. Pasé mis años adolescentes en una embarcación de vela como la de él, la oreja pegada a la radio. Has bajado los párpados, cansada de oírme el mismo tema. Fue Morita, entonces, digo, el discípulo, quien le asestó el golpe de gracia, ¿sabes? Fue un mal golpe. Voces extranjeras se confunden con los rugidos de las olas. Ninguna es como tú. Ninguna alcanza tu pequeñez, querida. Y como odio ese sol a las tres de la tarde. Tus ojos vuelven a caer. Son los de un dios tibetano. Fue solo el vino lo de aquella vez. ¿Lo crees? ¿Solo el vino? ¿Acaso fuera el vino y solo eso? Pero cada botón de tu blusa era uno menos y uno más, como me gusta. Una tanga negra entre tus piernas, un poco así, como me gusta. Y ya no era yo sino otra, en la goleta de Juan, en la mismísima isla de mi infancia. El sol ya se había ocultado como ahora. Las brujas bajaban a mi dormitorio a recoger los papeles regados. El diablo duende escondido en el empotrado detrás de la cortina. De noche, mi desidia, ha de arrancarte mil dudas. Cualquier elipsis por la que mi entendimiento huye hacia la nada oscura, que hace daño a ti, que has vuelto de la traición al mar. Cruzas el mar con el jeep y cada ola te hace soltar una carcajada purpuria. Los cabellos llenos de arena, la ropa pegada al cuerpo, pende desde la absoluta ilusión. Otra ola más, gritas, llena de dicha. Me acerco desde la orilla y trepo olvidada. Qué viajeros, qué poetas se perdieron en el tiempo. Los océanos, los médanos, las hogueras encendidas, el sable en alto morita. Este poema se ha dedicado a la orilla y a la orilla. Gracias. Mi lengua madre es... Hola, ¿cómo estás? Para mí, en primer lugar, quiero agradecer a la naturaleza por este encuentro. Y a ustedes por estar presentes y ser parte de esta... Comunidad de mí es la poesía de los pueblos originarios. Y también agradecer a la persona que hizo esa bella presentación, la cual, como decimos allá en Chile, me llegó a la vena. Gracias. Voy a empezar a leer un poco. Bueno, yo soy poeta y también escribo narrativa. Así que esta tarde voy a hacer las dos cosas. Voy a leer un poco de poesía y también voy a leer un poco de narrativa. Pero para empezar voy a leer aquí de mi último libro que se llama Cachilef. Dice acá, en la contratapa, El traspaso oral en los pueblos originarios es más que cultura. Es el puente que atraviesan nuestros muertos para estar presente en nuestras vidas. Y eso es. En la mañana estaba en un colegio con unos niños y les decía, yo no vine sola, yo no vengo sola acá. Tras mío vienen mis bisabuelos, mis tatarabuelos que fueron guerreros. Están conmigo. Y a lo mejor ellos son los que me están dictando y me van a dictar lo que yo les voy a comunicar hoy día a ustedes. Y los niños me decían en la mañana ¿Por qué yo tenía ese pensamiento? Yo les digo que porque era un pensamiento de los pueblos originarios porque desde pequeña a mí me lo enseñaron de esa manera. Entonces yo se los doy a conocer a ustedes para que si no se lo dijeron en su niñez, se los digo ahora porque uno tiene que ser agradecida de los muertos porque, es decir, sin ellos yo al menos en forma particular no podría ser o hacer lo que estoy haciendo en estos minutos porque si mis abuelos no tuvieron voz porque yo tuve la suerte de aprender a leer y escribir y acuñado sus palabras en estos libros. Eso les decía a los niños porque si mis abuelos hubiesen tenido la oportunidad de aprender a leer y escribir ellos hubieran sido los escritores y los poetas. Bueno, eso quiero compartir con ustedes y también el agradecimiento a la persona que leyó un poco de mi vida. De este poema que se llama El último enemigo voy a leer solamente una página de una antología que yo hice de mujeres poetas mapuche. Hice una antología, la primera antología encontré a siete mujeres poetas mapuche. Después en esta encontré 14 mujeres poetas mapuche y hoy día son más de 30 las que se han atrevido hay que ir a romper esta barrera de discriminación tan grande que existe no solamente en Chile sino que en América. del último enemigo voy a leer esta parte. Dice Nada Un ataque de angustia O cuando el abandono apriete mi mano siendo la única compañía que exista A la intemperie encontré sus secretos El más escondido estaba a flor de piel La rebeldía de sus mujeres ante lo prohibido Todo Todo me dejaron mis muertos Sus miedos a las leyendas de campo Los saumerios en mi cuerpo Para espantar El embrujo de algún personaje Arrancado de la mitología Antes de despedirse Antes de despedirse Ataron a mi discurso El ancestral amor a la tierra Sin advertirme Que cada generación Heredaría Cada vez Más pequeño el terreno Esa es la primera página de De este libro De este libro Les voy a leer también Que también es narrativa Una parte que ayer la leí Pero solo leí a un pequeño grupo Y Es la parte Digamos más alegre Más jocosa Que tienen los pueblos originarios Porque siempre han dicho Que los pueblos originarios No sé a quién se les ocurrió Que somos un poco tristes Monótonos Medios aburridos Es decir, en serio Y Hay otra parte que No nos conocen Y yo escribí este Este libro hace ya unos años Desde el fogón de una casa de putas huilliche Y aquí se vivía Una parte Un poquito más alegre Les voy a leer la parte De un personaje Que se llama Quintú Y aquí les voy a leer esta parte Porque aparece una canción Que cantaba mi padre Cuando llegaba Obrero Cansado Después del laburo Como dicen los argentinos Y se sentaba A A tomarse una copa de vino Y tenía una Una vieja guitarra Y esta era una canción Mucho más larga Yo no la En esa época No sabía lo que Iba a ser a futuro Así que No la copié totalmente Pero Si me acuerdo De Como el estribillo De esta canción Entonces por eso Se las voy a A A leer Dice este libro El día Que Quintún Este personaje Visitó la casa Encontró la viguela tirada O lo que de ella O lo que de ella quedaba De tanto rasqueteo Haciendo bailar A las putas Con su ritmo desafinado La llevó a su pieza Y con paciencia originaria Arregló sus clavijas Pulió la madera Y las cuerdas sonaron Más afinadas Entre sus manos Este huilliche en la escuela Además de aprender De los libros Para alegarle a cualquiera Aprendió a tocar guitarra Con su punteo Las maracas no respiraban Afinado a su canto Huilliche y huinca A la hora de improvisar No lo paraba nadie Su picardía del querido En los últimos años Los hizo componer canciones Que al ser escuchadas Cada persona daba Su propia interpretación Como por ejemplo Su caballito de batalla Zorras con zorras se daban Una canción Que a ritmo de Chuaike Purrún Este originario cantautor Riendo cantaba Y aquí viene la canción Por el camino viejo Orillándola a quebrar Por el amor de un zorro viejo Vive dos zorras peleando Las vive peleando parar Zorras con zorras se daban La zorrita Gua, gua La zorrúa Gua, gua El zorrón El zorrón Desde lejos Las miraba Se mordían Se olfateaban A muerte Las dos zorras se pescaban El zorrón se lamentaba Gua, gua Zorras con zorras se daban El puterío enloquecía Con estas canciones Simulaban ser zorras Peleando en medio de la sala Y los guilliches Animando la gresca simulada Guac, guac A las putas con sus voces a su saban Ahora voy a leer poesía De este libro De mi primer libro Walinton Voy a empezar con un poema Este poema Si bien es cierto Mi padre ya no estaba De cuerpo presente Como decimos Pero Lo hicimos a media Se llama La vida y la muerte se lo mandan Al mirar atrás Puedo ver el camino Y las huellas que voy dejando A su orilla Árboles milenarios se alzan Con algún cruce de amargas plantas Pero es equilibrada su sombra Desde la huerta de mi casa Allí Aprendí a preparar la tierra La cantidad de semilla en cada melga Para no tener dificultad en aporcarla Es tu vida Me dijo una vez mi padre Colocándome un puñado de tierra en la mano La vida tan negra La sentí tan áspera Mi pequeña palma tembló Sin miedo Me dijo Para que no te pesen los años La mano de mi padre envolvió la mía Y los pequeños habitantes Dejaron de moverse dentro de mi palma El miedo me atravesó como punta de lanza Un segundo bastó Y sobraron todas las palabras Para mostrarme el terror A la muerte que todos llevamos De enseñanza simple era mi padre Con su naturaleza sabia Al hermanar la vida y la muerte En el centro de mi mano Y no temer cuando emprende el camino Hacia la tierra de mis antepasados Abrimos nuestros dedos Y de un soplo retornó la vida Al pequeño universo De mi palma Este libro tiene un nombre indígena Que se llama Walito Que en mi lengua madre Significa lugar de pato wala El pato wala es un patito originario Que solamente habita en el sur de Chile Estuvo a punto de la extinción Afortunadamente a alguien se le alumbró La ampolleta como decimos Y lo rescataron Y ahora ya nuevamente Se ve un patito wala En los ríos, en los charcos, en todas partes Y mi comunidad tiene ese nombre Walinto Este poema Este poema También Se lo copié a mi abuela Y Bueno, aquí dice por qué se lo copié Walinto Un niño tiene que haber pintado Las pampas de Walinto Por la forma de sus árboles Por la forma de sus árboles Lo simple en su geografía Sus rucas Porfiadas al tiempo Se levantan en resistencia día a día Allí Engentraron mis ancestros Para que la historia continúe Mi abuela Almerinda Loica Chilef Se levanta de esa tierra A esculpir golpe a golpe Una macabra escultura Tres chilenos Envistiendo a caballo A una mujer huilliche En su octavo mes de embarazo En su octavo mes de embarazo Hacha en mano abuela Defendiste tu tierra Cerraron tus cicatrices Y yo Abro este poema Fue el día que el diablo se instaló en su puerta Me dijo Y de lo heroico de tus manos Yo aprendí a querer en mi tierra Camina en paz Junto a tus abuelos Que Walinto hoy duerme Como un perro echado A los pies de la cruz del sur Abuela Abuela Y para continuar Voy a Recitarle un poema A Los cantos de José Eloy A mi bisabuelo Vuelven En primavera Donde el campo generoso Honra con los árboles El paso inmortal De mis abuelos Los cantos de mi padre Cuando borracho de sueños En el país de mi infancia Me enseñaba la ruta Que sigue en las estrellas A veces Lágrimas Traían las noches de invierno Al enseñarme a descifrar Los cantos de la montaña A comunicarme con los pájaros En su idioma infinito Y a entender El mensaje del viento En remolinos sobre el río Ahora Acuñado sus cantos A mi vestido Digo La primera escuela de mi raza Es el fogón En medio de la ruca Donde arde La historia de mi pueblo Y para finalizar Voy a leer unos pequeños poemas En... En mi lengua madre Y en la lengua del invasor ¡Huyé! 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 ¡Chí magún foro conín! ¡Ni huígui le lin meú! Lágrimas La lluvia penetra huesos Al sur De mi mirada Tanyi chau Nui nui núngún Nui o Chífilcún, traf inche, petúeño maluí, tañe ante meu, filque ante, la lagartija, ante mi, entidia su carne, con mi sol, de cada día. Salmo 1492 Nunca fuimos, el pueblo señalado, pero nos matan. El señal de la cruz, Chaltumay, peo callal. Gracias. Aplausos Muy buenas tardes Muchas gracias por invitarme a leer Voy a, uno prepara siempre sus lecturas, pero de pronto se va al azar Y toma lo que, a lo mejor has escuchado ya. Voy a leer de mi libro Milay Milay, un raconto de Vietnam Un pueblito en Saigón Donde fue arrasado un pueblo Sus mujeres, sus ancianos y sus niños Y este texto se lo dediqué yo a una sobrina Que en la época hippie murió de sobredosis Tuvo un entierro glorioso en Valparaíso Y se va a leer de mi libro Malino And I meet a hippie I want you, I want you, I want you, I want you, Bob Dylan Lanzaba rimas, versos, fragmentos, palabras Improvisaba, mentía para vivir Arrancaba la calle, tirar las cosas por la ventana Correr escaleras abajo, recoger era una sola cosa Así viví mi infancia, como una salvaje con asma En aquellos malditos tiempos mío Las pasaba como podía, podrida, en cama leyendo Y rayando las paredes del cuarto Con dibujos, números y palabras sucias Nadie me alentó a escribir la vida vertiginosa Para mujeres que vivían solas Y que tenían que ganarse el pan En piezas caldeadas en verano Y escarchadas en invierno Leía de atrás para adelante Lo que me prestaba el kiosco Y lo que cayera en mis manos Para no detenerme ante ningún tramposo preámbulo No hay descripciones que demoraran la trama Y lo dejaba allí, en un párrafo Perdida entre papeles, sin principios ni finales Escritos en redos, envolturas, rincones De algún pasaje terminal Hasta las pulgas y los chinches Que el inconsciente olvida Solo el oído me salvaba de las ratas En sus madrigueras Leyendo una noche sin ley Comía un pan de azúcar blanca Y una rata preñada me la quitó A la luz de la vela Y sin mediar el tiempo Aprendí a escribir en la oscuridad A través de saltos Precisando el momento Niña hablando sola Con la lengua suelta Al aire Como una... ¿Qué pasó? ¿Se dobló la voz? Sí, sí, estoy más atrás ¿Estoy más atrás? Ahí, ahí, ahí Como una pequeña perdida En un mundo de grandes Y desconocido Veía el revés Veía el revés En el que no fue posible Hilar las horas anteriores Sola en el rito cotidiano De ser la hija bastarda De la palabra huacha irreductible En los días Compartiendo las migas Y las sobras Porque nací huacha Y fui bautizada Emperatriz La huacha Y como huacha Me la hicieron pedregosa Hasta que aprendiera Las sílabas de la palabra Que saltaba del estómago Al vacío Al blanco De la página Joven Descubría mi personal rincón Y yo andaría En una caminata suave Y rebelde Mis juntas Impresionaban a mi madre Mis amigos Eran los raros Deformes Sin dientes Delincuentes Juveniles Ladrones Sin futuro Sin amaneceres Y quiso encerrarme En conventos Y de allí Me echaban Por huacha Y en las puertas De la correccional Me fugué al norte A un paraíso de arena En un pullman bus De azafata Atravesé el desierto Virando las estrellas Y recibí tenues gotas Incipientes De la camanchaca En el valle de la luna Y en los salares Asomó sus cuernos ascendentes Hasta llegar al puerto libre De Arica Crucé el horizonte Árido de unas montañas De arena Y las olas pegadas A la orilla Llegué a donde Los quechos Y hay maras Que me enseñaron A descifrar los ritos De la pachamama Los colores de la tierra Y volví al ritual De las colleras De las mujeres Solas A moldear Mis astillas Y entender El lugar Donde nació La chiquilla Provinciana Juvenil Turbulenta De mi boca Ibanadas Saltimbanque Salía en los desiles Según las juntas Nuevas Imitaba en el aullido De las perras El lenguaje Del murmullo De los pueblos Y simulaba El hablar De las ancianas El cántico del sur El buen hablar De la tía Las monjas Y profesoras Educadoras Y educadores Hombres Que hablaban Con las manos Sovajeando los cuerpos De las muchachas De mi pueblo Aprendí Las buenas costumbres Las buenas costumbres De mi pueblo Y el mejor legado Significado De las convenciones De una muchacha Normal Aprendí Las buenas costumbres De mi pueblo El silencio Como ejercicio Conventual No hablar No decir Lo que se piensa No decir Más que lo permitido Por el criterio De las buenas costumbres De mi pueblo Bajo la severa ley De las buenas costumbres De mi pueblo Escapé a la ley De la cadena Del orden simbólico De la lengua Por mi extrema dislexia Y aprendí Que las fugas Son libres Y tienen una chance La de aprender Caminando Jugando De esas fugas Aprendí De disfraces Y simulacros En la fauna Urbana Entonces Del mismo libro Del mismo libro Que le estoy leyendo Que es un raconte De Estados Unidos Es una impresión Son unos fragmentos Apenas Imprinting Mi iconografía preferida En el año De las revoluciones En América En mis 20 años De existencia Viviendo Desde que nací Escuchando discursos Políticos Y literarios El manifiesto De Carlos Mar El caliván De Rubén Delío Poemas Y canciones Llenas de imágenes Y gentes Alrededor Que hoy Por allí Atizando el bracero Exhalando El humo De la santa Alimentada Por generaciones Vanguardistas Que han sido Sacrificadas En las luchas Y las contingencias Políticas Artistas Finalmente Extinguido Por la enfermedad Del cáncer En este viaje De ida Es importante Que los sobrevivientes Conserven El estilo De vida No hacen Concesiones A su visión De las formas Y estilo Elaboran Sus propios Diseños De muerte Todo un trayecto Del arte De vivir Y de morir Podemos leer Con calma Como han vivido En este siglo Recientes poetas Escritores Y activistas Pablo Neruda Perseguido Y su cuerpo Itinerante Todavía no llega A descansar A su morada Víctor Jara Un cuerpo Masacrado Por las balas Muestra Enseñamiento Y crueldad Violeta Parra En las contradicciones De cantarle La vida Pensando En su final Enrique Aline Y Gonzalo Millán Escriben El morir Guadalupe Santa Cruz No vela Su fin Y Pedro Le Mevel Escenifica Su obra De muerte Timothy Leary Psicólogo Artista Múltiple Gurú De las Contra Cultura Alucinado Cibernético Informático De la realidad Virtual Dijo La señorita Cáncer Vino a instalarse Y a compartir Mi cuerpo En su libro El trip De la muerte Describe La muerte De diseño Personalmente Durante toda La vida He estado Esperando La muerte Morir Es la experiencia Más fascinante De la vida Tenías Que abordar La muerte De forma Semejante A como Vives Tu vida Con curiosidad Y esperanza En una actitud Experimentador Y por la ayuda De tus amigos Un último tabú Para el camino Y al final Las drogas Que tomas Y las decisiones Que tomas Se equipararán Durante la noche Un día Que había sido Bastante Agradable Publiqué Mi ración Diaria De drogas En la Timothy Leary Homepage Dosis Diarias De drogas Dos tazas De cafeína Trece cigarrillos Dos bicodín Un vaso De vino blanco Un whisky Con soda Una línea De cocaína Doce globos De óxido Nítrico Cuatro galletas Larry Queso fundido Con marihuana Sobre cracker Bien pensado No es mucho Dosis bajas Y sin embargo Hugoquen Se puso nervioso Cuando lo publicamos Palabras mayores Tabaco Alcohol Cocaína Hasta los hippies Estar en contra Mi opinión Es la siguiente Que nadie Ha de importarle Si uno se está Automedicando Nuestros cerebros Y nuestros cuerpos Saben Lo que se necesita Mejor Que los médicos Profesionales Y las autoridades Policiatas Sobre todo Cuando te estás Muriendo ¿Qué van a hacerme Estas drogas? ¿Matarme? La combinación Sinergética Del dolor Y la droga Ha jugado Ciertamente Un papel importante En la civilización Occidental Dándose a menudo Junto A un pensamiento Bastante original Ese es un fragmento Que les acabo de leer De lo que más o menos Está en el libro Yo me leo Yo soy este plagio Este plagio es morena Negrita De una paletada Con cariño Negra Negrona Malteada Morenita Yo soy imaginativa Yo soy imaginativa Yo soy una indiferencia Una otra edad Soy diferente Nací en otra piel En una mata de pelos Soy esta diferencia oscura Un caos En este continente Asalariada Negrona A mí me recortan el sueldo A veces no me pagan A mí me cierran las puertas Esa es mi alfombra negra En hoy pose Irreductible y endémica Soy la esclava Yo soy esta Un kilo de carne negra En la feria Carneada la ficción Pura carne Un brazo Un muslo Una pelambre Perdón Bueno Eso creo que es de Lo que les iba a leer Ahora les voy a leer Mala piel Desallar de pieles Es un libro Que habla sobre las pieles Piel que pora No podría ser otra piel De durazno negro Pigmento oscuro No otro Más que oscuro No otro Trin sufroso El sallo Que lo cubre Y tisna Si aquel blanco Ora dara negro piel O la negrura espesa El corazón tensara Rojo piel blanca Y por blanca Virginia Verrugosa la oruga Sedara el silencio De aquel Bellocino Pigmento de sedas Avienta la oruga Su brillo Opacar así Empolvando las estrías Que trepan a la cintura Hacia lo belloso Lamé cerrara Y abriera hondo Pigmea Su lamé Bellocida Plateara la sien Guante sintético De la mano Que el guante esconde Vacilante al tacto De la cintura Drapeada Cincha salvaje Simbra el talle Piqué blanco Bordea el punto Y piensa en pezones Más arriba Antes del cuello Viveteando cintas Acordona las tetas ralas Pichas sujetas Piqué colorean cruces Encebado natural a lunares Salmón en la distancia lunar Refajo Crepe Giorget Salla Sostenedor del cuero Que corpiña la tetada Satena rayas Que espuntean tajos Y más abajo En medio de las piernas Antes de la venenada labial Relieves Sallos Piernas milón Rellenas Puntos Hidos Hilos hilados Dedos Uñetas Recortan los adrezos Pilares Nacientes luna Relevo Verde Lumier Musgo Humedece la noche Zigzagueante Betreles En la cima Carnada Rolliza Fajeada en pieles Algas Focas Cocidas Surcen el cuero Y viste A la que suspira Por los desperdicios Un rosario de conchas Anillando el ruedo Y más arriba Embarrañados Torsos Bogan Sumos De cochayullo Yodado Terje verde Luche Aquello que Transparente La enagua Y perfumia Lo que ahuyenta Colgajos de trenza Sanudan La colonia De changos Y siglos Turban chascas Turban chascas Cuelgas de lana Nido de estrellas Nido de estrellas Y más adentro Se viera un telón Gracil Sueltas Las charquis Danzan Danzan Para terminar Para terminar Para terminar Les voy a leer Dos poemas Que son El trabajo Que estoy Haciendo ahora Que tiene que ver Con el pelo Paseo Paseo por los años Y mi cola De yegua Picantes Larva Es significando Un alumbrado Pródigo De penumbras En ese sol Capturado Para obtenerlo Por un arroba Punto com La fantasía De decoradora De interiores En la vitrina Al lado Del cine real Escenario Con una esquina Especular En la tienda Los gobelinos Y de fondo La plaza Con sus asientos De madera Fresca Y jardines Emitiendo esos olores Que nunca se perdieron Comiéndome un helado Con mi bolso Escolar Y diciendo Estúpida flor Por todo Esperando En calle ahumada Frente a Zamorano Y Caperán Esperando La suave brisa De comienzos De fin Del colegio Pelo suelto Gruesas lianas Bajando Paraderos De brotes Pétalos Abriéndose A la luna Subiendo La enjambre De carteles Luminosos Sujetos Por lo Pinche Plateado Apretando Palomas Manos Suscitando Así de veloza La caricia En el ébano Al cepillarlo Brotan luciérnagas Que se abren Ondeando mar Nochado Alces Corran Por la bradera Las cintas Enhebrando Las hebras Tapizando Rayas Blancas Negras Cebras Al galope Musarañas Hilando Fino Con las garras Agujas El perfume Mi madre selva Desplegada Estrella Estrellas Al doblar La pupila Aguardando El rocío De la madrugada Que humedecerá Cada hebra Aguardando El tejido De arañitas Blancas Sutiles Al manto La pantera Brilla Una a una Las hebras La rosa El viento Y se asoman Garzas Entre medio Sin enredarlas Se unen En tanto Obijan Sueños Odioso Recuerdo De mi moño Escarmenado Con mis manos Tomé el pelo Lo repartí En cuatro partes Iguales Noté Que las puntas Estaban quemadas Y con las tijeras Las recorté Recordando A la peluquera Del barrio Repartí Mi cabeza En tres partes La primera Escarmené Con la peineta Hizo un promontorio Grande Por encima Algué pelos Para tapar Esa madeja Enredada Mientras manejaba Mi pelo Llegaron Imágenes sueltas De las veces Que me tironeaban De más En las peluquerías Del centro Pero el moño Más importante Que sacudía Mis pestañas Fue el que vi En una escena De Sofía Con Marcelo Mientras Ella lo esperaba Trataba De consolar A la madre Del muchacho Que no quería Que no quería ser jura Porque ya no amaba A Dios Sino a la diosa Del frente La Loren Que recibía Su amante Fetichista Escarmené Tanto el moño Que al mirarme En el espejo Era una torta De tres pisos Iluminando el cuarto Donde se encontraba Mi vestido De macrame Prestado Para vestir novias Oda a mis moños No me hagas reír Pierdo mis hebras A veces lisas Y débiles Otras filos Al viento De penas Azucarar el olvido Anden seco Y edusto Embarado Hojas de capas Hacia las cumbres Tortuoso Se me viene Hacia los hombros Sinuoso Acaracolado Ondular el osombro Desrizado Amanece Y ese moño Te copia en otoño Deshojándose El estilo Lo mismo Que las carnes En su lirismo Decadentista Caen las hojas Y los rizos Del tubular E innado Caen adornando El rostro Y los cadejos Revuela El desasosiego De una preparatura Vida mundana Ay mis moños De películas Desde esa pubertad De la cola de caballo Saltarina Sin miedo A mostrar el rostro Inocente Del primer beso En la plaza Brasil A la salida del colegio Hasta este moño Sensual Y luego Los pájaros Picoteando El nido de pelo En ese moño Bien cuidado En una mala Cabeza revuelta Muchas gracias Yo quería hacer Una pregunta A Graciela A ver si nos podías Contar algo De tu trabajo Con las yeguas Del apocalipsis Claro Puedo contarte Sí Me gustaría mucho Que nos hablar En el año 80 Donde nos tocó vivir Fueron años Ustedes saben Tremendos Desde el 73 En adelante Desapariciones Políticamente hablando Vivir Vivir En un sistema De Yo diría Excepción O sea Un sistema De excepción Significa Que a uno Le pueden disparar Por nada O sea Tienen Tienen Toda la ley En sus manos Todo el derecho No hay a donde Escapar ahí Entonces Vivimos siempre Al filo De la navaja Eso A la Digamos A lo que nos pudiera pasar ¿No? Por lo tanto En ese periodo Yo conocí A Pedro Lemebel En el año 80 81 De alguna manera Pedro Lemebel Se entusiasmó Con mi poesía Le gustó mucho Un poema Que yo recitaba Que se llamaba Concholepas Concholepas Y yo siempre busco Como que el sonido ¿No? El sonido De los textos Entonces Concholepas Concholepas Era el loco chileno Es un molusco Es el loco Y yo Lo leía Y era un hit Concholepas Concholepas Y la gente Fascinada ¿No? Ustedes saben Lo que le pasa Al loco ¿No? Lo sacan del agua Lo golpean ¿No? Lo tiran al agua Hirviendo con sal Etcétera O sea Le hacen lo peor Entonces Esa 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 Que también Era bastante Fuerte Era Santiago Punk ¿No? Que no lo traje Hoy día Porque ella Yo le he leído Mucho Santiago Punk ¿No? Entonces Era Era lo urbano ¿No? Y con Pedro Él estaba escribiendo Cuentos En ese entonces Pero algo ocurrió allí Un clic Hizo en él De acercarse Y de conversar mucho Sobre literatura Y conversar mucho Sobre quién Escribir En estas épocas ¿Qué podemos decir? ¿No? Somos testigos Mudez Absoluta No podemos decir nada ¿No? Solo mudez O titubear O buscar refuerzos En fragmentos Deslizar texturas Hacia otros lugares Fugas Etcétera Pero No No podíamos escribir Esa era la realidad Por lo menos Ni describir Siquiera Lo que estábamos viviendo Eso era imposible Así que Yo publiqué Bovisán Desfallece en el muro Tomando también Una metáfora Del hambre Chile De la necesidad Y de todo Lo que estaba ocurriendo Pero era un poeta Que moría En otra cárcel En la cárcel De Iblaterra Bueno Esas cosas Con Pedro Las discutíamos Las conversábamos Dialogábamos ¿No? Antes de que él Siguiera comenzar A escribir Las crónicas Pasó Bastante tiempo Llegó al congreso Como quien dice Bueno Hicimos mil cosas Fuimos Los dos Activistas Políticos Participamos En 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 ¿Cómo se podría decir? Protestas Miles de protestas Etcétera Vivía Yo vivo en Plaza Italia Que salíamos A la vuelta Estaba la Sociedad de Escritores Que era el centro Donde ocurría esto Y el centro cultural Mapocho Que también estaba En la Alameda Eran los centros El Bar Jaquemate También estaba allá Entonces Toda la actividad Cultural Fíjate Se realizó En esos lugares Toda la La morada También ¿No? Toda la actividad Cultural De la mujer Y de la La actividad Cultural De La poesía La escritura El arte ¿No? Fue Efervescente Porque Había que decir Algo Pero No decir A lo mejor Lo que estábamos Viviendo Sino Expresarlo De alguna manera ¿No? Entonces En eso Estaba la gente Que hacía Rallado Las paredes ¿Te fijas? Hacían Música Rock El rock De los prisioneros Las panteras Negras Entonces Fue todo Yo diría que Este raconto Que yo acabo De hacer acá Con Estados Unidos ¿No es cierto? Con el raconto Contracultural Ese fue El raconto Contracultural Chileno También Mucho después Fue Fue Un verdadero Movimiento Fuerte En el arte En la Escritura En la política En todo Se dio allí Una Efervescencia Muy importante Con muchos autores Muchos Autores que murieron Incluso Que ya no están Como los que nombré Pero hay otros más Como Aristóteles De España Y bueno Y esa fue la relación Que yo establecí Con Pedro Hay una relación De diálogo Pero de diálogo También Yo diría Paralelo A nuestras vidas ¿No? Es decir Nos diálogamos Él hablaba De su mamá Yo hablaba De mi mamá Siempre teníamos Un discurso Muy fragmentado De pronto Estábamos hablando De la mamá Y de pronto Pasábamos Al discurso Poético Literario O la protesta Entonces Esa era La diversidad Múltiple En que nos Formamos Como escritores ¿No? No solamente No teníamos Mucho espacio La noche Después de las protestas Íbamos a los bares En Jaquemate Había otro bar Que era El Mulato Hill Donde había funcionado La Nelly Richard Con la avanzada Entonces Pero eran esos Los lugares nuestros No la universidad Ni la academia Más con ningún Punto de vista Y luego En el 86 Yo diría Por ahí Me invitan a mí A estudiar Filosofía Yo soy una persona Absolutamente Autodidacta O sea que Me invitan A estudiar Filosofía Me pareció Casi un honor ¿No? Así que Me fui a estudiar Filosofía Al Arcis Habían unos profesores Que querían formar Y esto fue Perdón Posterior al Congreso Querían formar Pensadoras Latinoamericanas Todavía estábamos Con la cabeza Digamos la utopía Latinoamericana En la cabeza ¿No? Y en ese contexto También hicimos el Congreso En ese contexto Se formaron las yevas Y las yevas Y las yevas Se formaron En mi departamento ¿No? Jugando Era tan Tal la represión Tal la represión Que había Que nosotros empezamos A cuestionar Incluso los partidos Incluso los partidos Políticos Clásicos Todo lo que nos decían Nos habían dicho Nos decían Era mentira ¿Me entendí? Todas las conjugaciones Que se hacían Para volver a armar Un ¿Cómo se llama? Un Volver a armar Un país ¿No? Era Era confuso Era complejo Por lo tanto Comenzamos A ironizar Sobre eso ¿No? Teníamos enfrente El CADA El CADA El movimiento De arte ¿No? Teníamos A la avanzada ¿No? Y nosotros Estábamos ahí Digamos Upeliendo Patipelado Pensando en hacer arte Obviamente Que cuestionábamos El arte Cuestionábamos Lo que significaba El arte ¿No? El arte De la De la De la Galería